Había una vez un marajá llamado Barbanella. Era inmensamente rico. Su palacio rosa estaba rodeado del mar y montañas altísimas. Comía en platos de oro. Sus elefantes tenían diamantes incrustados en los colmillos. Los mejores diseñadores de Londres hacían sus trajes y los cocían con hilos de oro. Era rico y validoso. Sus súbditos lo odiaban por malvado, porque los tenía en la miseria. Cuando terminó el invierno, Barbanegra estaba tan aburrido que pensó que era el momento de casarse. Llamó a su padre panzacuadrada, un hombre bajito y panzón, para que le buscara esposa. Lisa, hija de un marajá riquísimo, fue elegida. Se casaron y hubo una gran fiesta. Lisa estaba elegantísima, pero no sabía leer y escribir. Porque antes los papás decían que para qué estudiaban las mujeres si el marido las iba a mantener. Lisa era obediente y sumisa. Y a todo decía que sí. Barbanegra, enojado, le reclamó. ¡Mujer, no puedes decir de vez en cuando no! Lisa, espantada, dijo. ¡Eh, sí, sí, cariño! Se separó de ella dos semanas después. Le construyó el Palacio Verde Esmeralda y la llevó allá. Lisa lloró poquito. Ahí cuidó el jardín. Tenía una voz muy bonita y cantaba. Barbanegra decidió casarse por segunda vez y habló con su padre, el del nombre elegante, ¿se acuerdan? Panzacuadrada le dijo que por guapo le convenía una mujer inteligente. Una que dirigiera a los cortesanos como Ana, hija del visir. Ana y Barbanegra se casaron, pero en el registro civil del rey. No hubo fiesta ni tampoco invitado. Al otro día, Barbanegra esperaba a Ana para pasear por los jardines. Ana no llegó por estar componiendo canciones. Él hizo un berrinche y le gritó. ¡Te prohíbo componer tus estúpidas canciones! ¡Jamás volverás a tocar el citar! Durante la cena, Ana marcaba el ritmo de la música con sus dedos y contó a los invitados el berrinche de Barbanegra. Lo imitó tan bien que se morían de risa. Barbanegra estaba verde de coraje. Después de cenar, Ana, el lentado citar y la máquina de escribir, se fueron al Palacio Verde Esmeralda. Ana y Lisa se conocieron. Cantaron, tomaron té y se divirtieron con las imitaciones de Ana. Barbanegra se quejó con su padre. Le dijo que era muy desgraciado. Las mujeres no lo comprendían. La primera lo aburría. La segunda era inteligente, pero burlona y cruel. Quería probar suerte otra vez. Y el niñito de 30 años le pidió ayuda a su padre para que le buscara otra esposa. Pasacuadrada le dijo a Barbanegra que Celda era princesa, la heredera, y tenía más diamantes que ella. Celda llegó al Palacio de Barbanegra en avión privado, con secretaria canadiense, peluquero parisino, muchos perros y muchas maletas. Esa tarde era la boda y el palacio estaba lleno de invitados. Cuatro horas después se fueron murmurando de la novia. Ella no apareció. Llegó ocho horas después, vestida con pantalones de mezquilla y sin vestido de novia. Barbanegra se jaloneó la barba de puritito coraje. ¿Lo había dejado en ridículo? Al otro día, Barbanegra esperaba a Celda para desayunar. De pronto pasó un avión. Preguntó qué sucedía. Ahí los aviones no pasaban con frecuencia y le dijeron que Celda se había ido a los conciertos en Salzburgo, en Austria, porque le encantaba la música. Un mes después regresó y al día siguiente se largó a París y regresó 20 días después. Barbanegra echaba espuma por la boca y dijo, ¡No aguanto más! ¡También me separaré de esta! Y la mandó sobre el palacio Verde Esmeralda. Zende conoció a Lisa y a Ana. Cantaron y pasaron una tarde muy agradable. Celda se fue a París y prometió traerles discos, libros, grabadoras e instrumentos. Barbanegra estaba muy deprimido. Le pidió ayuda a su padre que le buscara otra mujer. ¡Y procura hacerlo bien, padre, porque ya me estoy cansando! Panza Cuadrada dijo que su hijo era un hombre de carácter fuerte. Eso sí, muy guapo, con mucha personalidad y necesitaba una muchacha sencilla, modesta, dulce, que le lavara, le planchara, cocinara, que fuera una mujercita de su casa, sin pájaros en la cabeza. Como Florina, la hija del cuidador de caballos. El marajazo se sorprendió, pero dijo que sí. Barbanegra mandó el acta de matrimonio a casa de Florina, que se casó sin haber visto al novio. Era la cuarta esposa y no hubo fiesta. Barbanegra estaba contentísimo con Florina. Era cariñosa, trabajadora y le daba gusto en todo. Dos meses después, Florinda le pidió permiso a Barbanegra para estudiar y ser una mujer culta, para no avergonzarlo con sus amistades por ignorante. Barbanegra, halagado en su vanidad, le dio permiso. De inmediato llegaron profesores, libros, un órgano y un violonchero. Florinda aprendió a tocar los instrumentos rapidísimo. Fue una alumna superdotada. Ahora, Florinda estaba distraída. Cuando Barbanegra llegaba de cacería, ya no lo esperaba. Ni le ponía sus pantuflas, ni le daba su vasito de vino. No lo escuchaba. Le llevaba la contraria. Barbanegra lo corregía cuando no hablaba bien, cuando sorbía la sopa y hasta cuando hablaba con la boca llena. Barbanegra se sintió humillado y se deshizo de su cuarta esposa. Llevaron a Florinda al palacio Verde Esmeralda, sentada en su silla y sin levantar los ojos del hilo. Las tres esposas quedaron contentísimas. Florinda era simpática, cariñosa y tocaba el violonchelo maravillosamente. Barbanegra proclamó en todo el reino. Estaba enferma del puritito coraje. En realidad, fue muy resfriadito, pero llamó a los mejores médicos de la India para que lo juraban. El doctor más viejo, presumido y tontorrón, tenía forma de ser el mejor de todos. Le aconsejó que se casara. ¿Qué, qué? ¿Casarme? Pero no he hecho otra cosa que casarme. He probado todas. Ricas, pobres, ignorantes, crueles, egoístas, insoportables. ¡Ya no las aguanto! El ingruido doctor, con aires que da la ignorancia, dijo. Prueba a una jovencita, para que le eduques como tú quieras. ¿Serás un padre para ella? ¿Te acompañará en tu vejez? Y así fue como Liliana, una hermosísima jovencita de 16 años, llegó al palacio. Ella bailaba, cantaba, tocaba la flauta, recitaba poesías. Pero al ver a Barba Negra, se espantó. Al otro día de la boda, Liliana encontró a Barba Negra en pijama, ojeroso, panzón, y mirándose la lengua en el espejo. Liliana estaba fresquita como una rosa. Y al verlo, soltó una carcajada, que su risa resonó en todo el palacio. Barba Negra dio una larida, y gritó. ¡Fuera de mi vista! ¡No quiero volver a verte! Al otro día, Liliana formó parte de la orquesta del Palacio Verde Esmeralda, y lo hacía muy bien. Ana propuso hacer una gira por todo el país, con el espectáculo musical que relataba la vida matrimonial de Barba Negra. Primero lo hicieron en el reino. Ana se puso una barriga posquisa, y una barba color azul. Y gritaba al marajá tan bien, que a los campesinos se les salían las lágrimas de risa. La función tuvo gran éxito. Los súbditos de Barba Negra, que lo odiaban y le temían, se reían en su propia cara de los emisarios que cobraban los tributos, y no pagaban. Barba Negra fue investigada. Los campesinos, al verlo tan ridículo, ni nos pagaron. Barba Negra, avergonzado, vendió sus palaces. Es las esmeraldas, diamantes, y yo a la Riviera Francesca. Cuenta que vive en la ruina, en una casa chiquita. Siempre está furioso, y nadie lo recuerda. Lisa, Ana, Zelda, Florinda y Liliana, han actuado en los teatros más importantes de Europa, de Asia. Han recorrido todo el mundo. Dicen que pronto vendrán a México. Porque sigue siendo un éxito el espectáculo, los relatos matrimoniales de Barba Negra. Gobierno de México